A principios de 1993 se inició la construcción de la casa habitaciones de las religiosas en el barrio Pablo VI con la inquietud y el sueño de responder a las necesidades de formación tanto de habitantes del sector como de los barrios aleáneos. En 1995 se inició por complementar lo que es hoy nuestra institución educativa. Se disponía de un aula múltiple y de cuatro aulas más que la congregación había construido para el naciente y colegio y poco a poco se fueron consiguiendo los muebles indispensables para el trabajo escolar. La hermana de Fimilés Salazar fue la encargada de hacer realidad el sueño. Con la debida ayuda de asesoría de hermanas y amigos de la obra, elaboró y presentó el proyecto para la creación de colegio ante la Secretaría de Educación de Bogotá. En febrero de 1996 se iniciaron labores académicas haciendo ejercicios de misericordia con 120 estudiantes que no fueron recibidos en los colegios del sector por ser considerados problemas. Durante el año 1998 hasta el año 2001 fue nombrada como rectora la hermana Carmen Edith Navarro quien logró que durante el año 1998 funcionara la primaria completa. En el año 1999 se abrió un nuevo grado en preescolar. La sección de bachillerato fue creciendo gradualmente hasta que en el año 2001 se entregó a la sociedad el primer grupo de jóvenes bachilleros. A partir del año 2012 hasta el año 2006 fue nombrada como rectora la hermana Inés Nieves. Actualmente desempeña desde cada vez la hermana Sandra Mireya Cuetate Pérez. En el año 2001 se construyeron los demás bloques de las aulas para clases, laboratorios, aulas especializadas, espacios didácticos para la educación física, la recreación y el deporte. Al mismo tiempo que crece la parte física, se van consolidando los procesos y metas en lo administrativo, académico y de proyección a la comunidad. Gracias. Gracias. Gracias.